¡Suscríbete! Estamos pensando solamente en el plantel Para el siguiente torneo Oye Ricardo, solo para dejarlo claro O sea, la posición es necesaria en el equipo No la del delantero No voy a hablar de lo que venga Lo que hay ya lo presentamos Que son nuestros dos refuerzos, Juan Escobar y Paul Fernández Si viene alguien más, lo presentaremos en su momento ¿Y el partido del partido de San Luis? Hay partido contra San Luis Hay contra Morelia Ya se los presentamos, ya lo tienen ustedes en redes sociales Los partidos que tenemos oficiales ¿Están nominados al valerio? Sí, el golazo de Elías Me acuerdo, fue mi primer Fue mi debut en la jornada 1 del torneo Que ganamos la Copa ¿Y cuál otro? Pablito Bueno, Pablito es un defensa ejemplar en todos sentidos ¿Te molesta lo de la situación del calendario? No, yo fui al draft Y platicamos Y se nos dijo claramente Que el calendario saldría a finales de esta semana O a inicios de la que sigue Ricardo, hay confianza Mucha confianza Muchísima confianza Mucha ilusión Mucho compromiso con nuestro afición Estoy agradecido siempre por la oportunidad Y como te digo Lo único que queda es trabajar, trabajar Y no hay otra ¿Con qué te has encontrado? ¿Qué te han hecho de alguna manera de esa posibilidad? Nada, la verdad es que siempre me han tratado muy bien Desde que llegué a los jugadores Tanto cuerpo técnico me han tratado muy bien Y es con lo único que estoy agradecido ¿Oye, ir a Laguna de Oaxaca ¿Qué les dice a ustedes? Nada, motivación Claro, es un partido con primera visión Y digo, hay que aprovecharlo al máximo ¿Qué te ha hecho de que tú también le reíces En el trabajo? Será lindo, pero no vamos a perder de vista del trabajo Que es lo que tenemos que hacer Tenemos que llegar bien a las copas que vamos a jugar A la liga Ese es el objetivo Así que seguramente disfrutaremos de este viaje Pero con la cabeza siempre en el trabajo ¿Físicamente cómo estás? Me voy sintiendo muy bien Me voy sintiendo muy bien Como dije antes La altura está jugando a su papel Pero de a poco me voy sintiendo cada vez mejor Oye, por la comida, ¿qué tal? Bien, bien No ha cambiado casi mucho Parecida ¿Y pedo los tacos? Sí, sí, sí Sí, sí ¿Qué ha dicho Pedro Caichini? ¿Qué ha hablado contigo? Ah, Pedro ha hablado bastante conmigo en estos primeros días Es un técnico muy sencillo Y en las cosas muy claras Y bueno, lo entendí a la perfección ¿Qué te han dicho los objetivos de este club? Bueno, ya todos saben El club es muy grande Va a jugar y va a pelear todo lo que juegue Así que esperemos estar a la altura de las circunstancias Dar lo mejor de cada uno Y que el equipo juegue bien y gane ¿Cuáles son las expectativas? ¿Pueden llegar a presionar? ¿Cómo, cómo? ¿Las expectativas que hay pueden llegar a presionar? A ver, conozco la historia Sé que el club lleva años sin ganar en la liga Pero vine para ser parte del proceso Esperemos hacerlo de la mejor manera Y que terminemos todos felices en diciembre ¿Cómo te sientes que la afición te ha recibido bastante bien? Estoy muy contento Muchas gracias por el cariño que recibí Lo hago público Se han portado de buena manera Estoy muy contento de acá Estoy donde quiero estar ¿Cómo la situación que está viviendo la selección argentina Bueno, ayer vi el empate de la selección Nosotros queremos siempre que gane Pero bueno, son situaciones que se dan Hay selecciones muy fuertes Lo han demostrado ya Esperemos ganar la última fecha Y podamos clasificarnos ¿Quiere que estar en tu situación? ¿Aquí te lo van a dar una oportunidad Habiendo ya cinco jugadores De la liga de la selección argentina? Bueno, primero quiero hacer las cosas bien acá Tener continuidad Ganar en confianza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!